Crea, diseña e imagina, solo conmigo, yo soy Iris Gómez ¿Cómo se hace? Algo que me preguntaron por Facebook, aquí tengo la captura Ahora de los cómo se hacen que me están haciendo, tengo capturas Aquí tengo el de algunos recientes, falta que pasen los demás Y bueno, es de Nicole Taveras que me dice Hola Iris, ¿podrías hacer un tutorial de cómo hacer este tipo de collage? Gracias Y bueno, el collage que estamos viendo aquí es un collage simple Simplemente son recortes de imágenes acomodados de una forma en la que se distingan muy bien y todo eso Pero bueno, aquí les vamos a dar consejitos sobre este tipo de collage Y vamos a hablar un poco sobre ellos Hay diferentes tipos, porque también depende mucho de qué tipo de imágenes vamos a ocupar En este caso utilizaron de un artista, entonces imágenes de artistas es muy fácil de conseguir El collage que estamos viendo aquí es una mezcla de un montón de fotografías De diferentes situaciones de la cantante y bueno, están acomodadas de diferente forma Uno de los consejos que yo les voy a dar primero es por ejemplo aquí En este collage se notaba que la imagen terminaba en este punto Por lo tanto el chico lo recortó así o la persona que haya hecho este trabajo Esto no se ve tan bonito cuando se hace un collage porque se ve como que la línea recta Y los collages son más explosivos, como que tienen puntos salidos, no líneas rectas Por lo tanto este tipo de líneas rectas, perdón, tenemos que quitarlas un poquito Pero a veces se ven bien, entonces hay que dejarlo Yo aquí les puse un ejemplo más o menos Bueno, para este tutorial vamos a necesitar dos tipos de cositas La primera cosita, les voy a dejar este video acá abajo en la descripción Es un tutorial mío donde les explico tres formas diferentes de recortar una imagen Esto les va a servir mucho para que ustedes sepan distinguir qué herramienta de Photoshop utilizar Para el tipo de imágenes que ustedes vayan a ocupar Dependiendo si es un Photoshop o si es alguna imagen que no sea un papáraxito en la calle O si es una fotografía suya Entonces yo les recomiendo que vean el video Chequen los tres tipos de imágenes y los tres tipos de herramienta que yo les presento Y recorten a la forma que a ustedes les gusta Y sigan este tutorial de vuelta Y les voy a dejar este DeviantArt que es donde yo consigo mis Photoshop De los artistas con los que yo lo hago, los banners, hago las ediciones, hago todo ese tipo de cosas De esta chica llamada Pantez Photo Packs, perdón No la conozco personalmente pero adoro sus packs Así que bueno, se los voy a dejar en la descripción Yo voy a utilizar, descargué este de Demi nada más como ejemplo Pero al final de cuentas ni lo ocupé este Ocupé uno de Hat Attack me parece Y bueno, yo hice este collage Nada más que tiene menos fotografías que el que el chico me presentó Pero es exactamente el mismo procedimiento No quise hacerlo con muchas fotografías Porque sentía que iba a tardar muchísimo más Así que bueno, vamos a comenzar Primero tomamos las fotografías Yo puse todas, absolutamente todas aquí La forma de recortar que yo ocupé Es utilizando la herramienta pluma de Photoshop Vean en el video y fíjense que depende de imagen Vayan a ocupar ustedes ¿Qué imagen vayan a ocupar ustedes? Perdón, me estoy revolviendo un poquillo Y es la forma en la que las van a recortar Yo siempre recomiendo la herramienta pluma Porque es muy buena para los collage Les da un poco de explosividad Es decir, como que no da un ton Una entonación a la perfección Pero queda muy bonito cuando le das un trazado muy bien definido Bueno, se hace este recorte Y vamos a llevarnos todas nuestras imágenes para acá Voy a eliminar esto que había hecho Y voy a trabajar de nuevo, ¿vale? Vamos a tener nuestro fondo Yo en este caso estoy trabajando con una especie de miniatura Que los tamaños A ver, les voy a mostrar los tamaños Pero recuerden que el tamaño de imagen Va a depender mucho de qué trabajo vayan a hacer ustedes Yo estoy utilizando esto Y bueno, voy a rellenar de un color que yo quiera En mi caso voy a poner un blanco Está utilizando ese beige Que es más o menos el delineado de las imágenes Y bueno, ahora me voy a llevar todas las fotografías Como les había comentado Yo utilicé un trazado para poder recortar esto Y esto es lo que les estaba comentando Este tipo de líneas rectas al finalizar un collage Como que no se ven muy bien Sin embargo, a veces la fotografía se llega a cortar Entonces es bueno tratar de esconder estos pedacitos O simplemente buscar otras fotografías En donde no nos impida Hacer este tipo de recortes en línea recta Porque no se ven muy bonitos Bueno, vamos a tomar las imágenes Una vez que los hayan recortado Les recuerdo que pueden ver el tutorial de cómo recortarlo Yo voy a llevar absolutamente todas Voy a ir cerrando las que ya no ocupe Vamos a cerrar esta Vamos a cerrar esta que creo que ya me lo envié Bien, vamos a cerrarlo Y bien, vamos a seguirnos enviando absolutamente todas las fotografías En este caso son fotografías HD Por eso se ven así de enormes Cuando los llevo a la aguja de trabajo Pero a ustedes depende muchísimo De qué tipo de fotografía tomen Traten de preferencia que sean una HD Bueno, voy a pasar todas las fotografías A ver esta Y por último esta Ahora voy a cerrar mi trabajo Vamos a darle que no Y cerramos esta otra Perfecto Ahora una vez que tenemos ya nuestras capas Se forman en capas Yo tengo 7 capas porque son 7 fotografías Depende mucho de cuántas fotografías Vayan a utilizar ustedes Bueno, voy a empezar a trabajar con la primera Tengo esta primera Presiono CTRL T Y con la CTRL T Voy a poder hacer más pequeña O más grande esta imagen Yo la voy a hacer así Así la voy a poner acá Voy a poner un poco volteada Para que no se vea el recorte Que les había comentado De esta forma Y ahora voy a trabajar con las demás Esta casi no la voy a trabajar mucho Porque tiene esta línea fea Que les dije que no me gustaba En este caso voy a presionar CTRL ALTA T En nuestro teclado Para que se haya Se haya hecho una copia De nuestro trabajo Aquí me he equivocado Ah, una de las cositas Que les quería mencionar Es que bueno Cuando nosotros presionamos CTRL ALTA T ALTA T, perdón Se forma una especie de copia Como ven aquí Y podemos modificar esta Nuestro antojo Dejando la copia original Sin intacta Sin ninguna modificación Yo siempre cuando hago Diminuciones O aumento La proporción de una imagen Presiono esta herramienta de aquí Para que no se haga Ni muy flaquita Ni muy grandota Ni muy deformada Ni nada por el estilo Coloco esta de esta forma O de la forma que yo quiera Recuerden que pueden moverlo Les va a aparecer Una herramienta especial Para poder moverlo Como ustedes gusten En este caso Lo voy a poner aquí Y lo voy a poner debajo De esta fotografía Y bueno Esta puedo seguirla duplicando O ponerla de la forma Que yo quiera Eso es lo que voy a hacer ahorita Porque Como les había comentado Yo no tengo muchas fotografías Así que Como solo estoy trabajando 7 Voy a tratar de jugar con todas Bueno Ahora voy con esta Voy a darle Control T de nuevo Y voy a aumentar Los tamaños así Voy a poner esta Encima de todas Y vamos a duplicarla de nuevo Con Control Alta T Y vamos a hacerla un poco Más pequeña Para colocarlo acá Y recuerden que es un collage Ustedes pueden hacer exactamente Todo lo que quieran Esta la voy a poner hasta atrás O por aquí Vamos a darle Control T Y vamos a hacerla más pequeña Y así Y bueno Así se van haciendo los collages Pueden duplicar Pueden voltear Inclusive pueden darle Click derecho Voltear horizontal Y se va a voltear De esta forma Nos va a quedar así Y se va a ver muy muy padre Ahora voy a colocar esta Esta la voy a colar A colar A colocar En la parte de abajo De todas Como un fondillo Así Perfecto Y esta de aquí Vamos a colocarla Encima Pero Dándole Control T De nuevo Vamos a colocarla Detrás de esta Como que saliendo De aquí Ahí está Pero Vamos a ponerla Detrás De nuestra fotografía Para que no se vea La línea recta De abajo La pongo aquí Y por último Nos queda esta fotografía Que algo me dice Que la voy a poner Hasta acá atrás Perfecto Y listo Ya tengo mi collage Ahora ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya tenemos Las fotografías Definidas Que en este caso Yo las dejé grande Para tratar de no Abarcar Mucho Mucho espacio Por así decirlo Vamos a Utilizar Un trazado Aquí voy a colocar Este enfrente Pero A ver Voy a llevarme Estas más abajo Ahí está Perfecto Esta Era la que iba abajo Tienen que saber Acomodarlas bien Chicos Y bueno Ya Así A ver Vamos a mover Esta para acá Para que no queden Estos bordes Y listo Ahora Vamos a irnos A una de nuestras Imágenes La imagen que queramos Yo voy a utilizar La que tengo Hasta arriba A ver Clic derecho Opciones de fusión Y en opciones de fusión Nos vamos a ir Donde dice trazo En trazo Nosotros vamos a elegir El color que queramos Un color que combine Con las imágenes Que estamos haciendo Yo voy a tomar Un negro O tirándole a lo café Con ese está perfecto Aumentamos un tamaño Más o menos El que queramos Yo voy a colocar Un 9 Y una sombra Paralela Esto le va a dar Como que volumen A la imagen Aumentamos toda La opacidad Y un poquito De tamaño Y listo Para que le dé Este efecto De que la imagen Está sobresaliente Ahora que vamos a hacer Bueno le vamos a dar Clic derecho Copiar estilo de capa Y se lo vamos a pegar Absolutamente Todas nuestras capas Le vamos a dar Clic derecho Pegar Estilo de capa Y nos va a quedar De esta forma Este collage Si se dan cuenta Es muy Collage Sobresaliente De imágenes Pueden modificar El trazado Pueden ponerle Otro tipo De estilo Y así Pueden ponerle Más fotografías Con un montón De fotografías Se va a ver Perfectísimo Y bueno Este ha sido Todo el tutorial Nos vemos En un próximo video De como se hace O de otro tipo De video Dejenme su Como se hace En mi facebook O en twitter Y yo con gusto Haré el tutorial Yo soy Iris Gómez Y nos vemos En un próximo video Goodbye ¿Quieres contactarme? Salir conmigo? Soy infiel Pues no te olvides De darle Like a mi facebook En donde encontrarás Todo lo relacionado Con los tutoriales Y los nuevos Que están por salir Sígueme en twitter En el cual te enterarás De mi vida Lo que hago día a día Y las indirectas Que tiro Y no te olvides De suscribirte A mi canal Para que veas Más videos hermosos Como estos Que son solo para ti Y recuerda Yo soy Iris Gómez Y aquí no vive la creatividad Aquí está La originalidad